Empiezan acá cánticos en contra del técnico de la selección. La noche es redonda pero para mal, ¿verdad? Sí, una noche amarga, la gente grita fuera Reynoso. ¿Qué tal mi gente? Este enigma, así comenzamos con las noticias. Terrible noche, Juan Reynoso lo hizo de nuevo, el entrenador de la selección peruana no aprendió la lección ante Chile y hoy día jugó con una alineación terrible ante la campeona del mundo que nos dio un baile a pesar que solo fueron 2 a 0. El equipo de Juan Reynoso con el once inicial no hizo nada en el partido y recién con los cambios se dio algo de alguna oportunidad para Perú pero ya era muy tarde, ya iba 2 a 0 abajo y en el estadio se escuchó el fuera Reynoso con todos los hinchas que estuvieron presentes. Empiezan acá cánticos en contra del técnico de la selección. La noche es redonda pero para mal, ¿verdad? Sí, una noche amarga, la gente grita fuera Reynoso y evidentemente ya lo que tiene que pasar es que esto se acabe, que se cierren las puertas ya, un comprometido. La noche redonda donde todos estuvieron mal, absolutamente todos estuvieron mal, desde los jugadores hasta la organización, los hinchas, absolutamente todos. Sí, señor, bueno, menos mal se acabó esto, hijos, hasta aquí llegamos, Jesús, Valenzuela, el árbitro principal del partido, 2 goles de Messi, para esta Argentina, 2 por 1, era el campeón del mundo, se pasó, hubo una pichanga en el nacional ante una selección que no responde, que no contagia, una involución tremenda, desde el planteamiento cambiamos casi todos los jugadores del partido anterior, no encontramos absolutamente nada y el rumbo parece complicado, y el rumbo no es para nada activista, Argentina 2, Perú 6, se acabó menos mal rápido. La gente sigue gritando para Reynoso aquí en el estadio, pero insisto, hoy Argentina nos gana perfecto, hoy Argentina fue superior a Perú, y después vendrá la opinión de... Selección peruana que juega muy mal, una selección peruana que todavía no remata el arco rival en cuatro partidos de eliminatoria, que tiene un solo punto, que no ha hecho goles, que ha recibido cinco, que ha recibido Argentina, y le ha tendido una alfombra roja, porque en ningún momento nos incomodamos, en ningún momento decimos sentir que éramos locales, en ningún momento Perú quiso valer su condición de local. La gente cumplió, llegando en masa aquí, alentando, pero finalmente terminan con más ganas de tomarse una foto con Messi, que indignados por lo que estamos pasando. A mí, personalmente, me duele, como hincha de la selección, me duele que vengan y me pinten la cara, no importa que sea Messi, no importa que sea cualquier jugador, eso lo tenemos que cambiar, y tiene que cambiar desde la actitud de los jugadores. Hay jugadores como André Carrillo, por ejemplo, como Anderson Santamaría, que no están cumpliendo, que son jugadores, que tienen el talento, que tienen la capacidad de dar muchísimo más, y que no lo están dando. Es hora de cambios en esta selección, es hora de cambios, no sé si de jugadores, no sé si de técnicos, pero es hora de cambios. Un golpe de timón se necesita en esta selección peruana de fútbol, porque nos vamos a quedar sin Mundial otra vez. Aunque entreguen nueve cupos, vamos a terminar últimos y sigamos jugando aquí, porque así, en Bolivia, no vamos a ganar tampoco. De acuerdo, de acuerdo, Perú tiene que mejorar, y bien dices tú, tiene que haber un cambio, no sé si de jugadores, como dices tú, o de técnico, pero si seguimos jugando así, no vamos a ir a ningún lado, a ningún lado si seguimos jugando así, jugamos muy mal, jugamos muy mal, y Argentina hoy nos perdonó la vida, porque si se acelera un poquito nos mete ocho, si acelera un poquito nos mete ocho, Argentina, porque es un equipazo, porque tiene al mejor del mundo, pero es un equipazo el conjunto de Scaloni. Y Perú va a tener que mejorar muchísimo. No sé, como bien lo dice Juan Carlos, o sacamos al técnico de una vez, o sacamos jugadores que no están rindiendo. Que no rinden, porque algo pasa en el equipo. Carrillo da la impresión que hasta no tiene ganas de jugar. ¿Qué mal le ha hecho la segunda de Arabia a Carrillo? Es la segunda de Arabia. ¡Por Dios! O sea, ¿qué mal le ha hecho? Y entró Grimaldo, abierto por derecha, pidiendo la pelota, y nadie se la ha dado a Grimaldo. Entonces, da la sensación que estamos jugando mal. Evidentemente, nadie va a descubrir que Argentina es inmensamente superior futbolísticamente. Nadie. Lo que sucede es, y lo que se reclama, y lo que indigna es la falta de rebeldía de este equipo. Que en ningún momento se le vio indignado, en ningún momento se le vio molesto, porque te estaban pintando la cara, porque te estaban bailando en la cancha. De hecho, el 2 a 0 es mezquino, es escaso para lo que se vio en la cancha. Pudo haber terminado en una goleada mucho peor. Argentina casi no sudó para llevarse el 2 a 0. Y no voy a avivar la violencia, porque estamos hartos en este partido de violencia, pero incomódalo a Messi, hermano. Incomódalo a Messi. O sea, Messi vino desde que llegó al Perú ayer a las 7 de la noche, el tipo de foto, 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 sale por la ventana, viene al estadio, la gente lo aplaude, la gente se queda boquiabierta mirando a Messi. Hermano, mételo un empujón, incomódalo. No sé, hermano, o sea, es increíble que no hayamos incomodado a Messi. Ya no se permite en el fútbol lo que pasó con Reina, con Maradona, pero... Pero incomódalo. Pero cuando tienes un jugador así, evidentemente dentro de los límites del reglamento, tienes que tratar de por lo menos incomodarlo. Evidentemente eso es un problema que tenemos. Yo no sé también cuánto los jugadores estén absolutamente enchufados con la idea del técnico. Ese es un tema que también hay que conversarlo. Me parece que este equipo, lo que tiene en estos partidos, lo que se ha demostrado, es que aparentemente no está tan convencido de lo que quiere el técnico. Porque es un equipo que no da ni para adelante ni para atrás. Es un equipo absolutamente predecible. Cada vez que Perú tiene la pelota, tienes la certeza de que va a terminar en Galece o va a terminar en los pies del contrario. Es un problema que tenemos que ver en lo sucesivo. porque lo que se necesita, como repito, Alan, es un golpe de timón. Esta doble fecha creo que es crucial. Debe ser un parteaguas, un antes y después. Lo que se vio en Chile y lo que se ha visto aquí esta noche no puede volver a suceder. Y para eso tienen que haber cambios. Pasó en el proceso de Gareca, después de los partidos con Venezuela y Uruguay, el último partido de Claudio Pizarro, antes de la Copa América, que Ricardo Gareca implementó cambios porque si no se iba. Porque íbamos a terminar igual en el naufragio como aparentemente al lugar donde está dirigida esta selección. Vamos a hablar. Al término de esta cuarta fecha de clasificatoria, se así queda la tabla de posiciones. Argentina con 12 puntos primero. Uruguay segundo con 7 puntos. Brasil tercero con 7 puntos. Venezuela cuarto con 7 puntos. Colombia quinto con 6 puntos. Ecuador sexto con 4 puntos. Paraguay séptimo con 4 puntos. Chile octavo con 4 puntos. Perú noveno con 1 punto. Y Bolivia con 0 puntos décimo. Así está la tabla de posiciones el día de hoy por clasificatorias en la fecha 4. Perú solo tuvo un punto. Y lo más loco de todo es que no tienen un remate al arco en estos cuatro partidos. Es increíble. Dejen su comentario sobre esta noticia y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.